Un sardito negro, una de esas tipo oreja, pareciera que trajera ayer, pero es una becerra. Y esto es lo que encontramos por aquí, un parcito de vacas lecheras, mire. Esto es lo sorprendente, lo bueno de por sí. Miren mi raza, esta ternera de primera. ¿Se ve este animalito? Yo digo que es como suicidio. Que reflejado, aquí andamos con el compa Hunter y Eranamaca. Miren, nos encontramos este animalito también. Nos encontramos por aquí, pura cremita, pura chulada de primera. Miren, grabando puro animalito de primera, mi gente. Nos encontramos un animalito de primera, una mulita. Venimos otro nuevo video para el canal. Nos encontramos aquí en el baratillo de San Miguel, Etla, Oaxaca, miren. Nos encontramos estas chuladas de animalazos, miren, animalazos de primera. Este es un sardito negro por ahí, un sardito negro, una chulada animalito, mi raza. Miren, miren la calidad de este ejemplar. Está muy bonito, miren. Está muy bonito. Y el otro animalito que está por allá, este aparentemente parece que trajera un poquito de gir, ¿no? Por la estructura del animal, la cabeza, el tipo oreja. Pareciera que trajera gir, pero pues desconocemos, ¿no? Y recuerden que pues aquí luego encontramos animalitos de buena calidad, pero pues no sabemos bien su procedencia. Nomás algunas características que los distinguen, ¿no? Por ejemplo, el sardo negro es muy conocido por la pigmentación, tipo de orejas, alacranadas, cabeza negra, orejas negras, ¿no? El gear viene un poquito más frentón en ese sentido. Las orejas y colorcito parece que lo trajeran, ¿no? Este está muy bueno, pero no les podría decir con exactitud si es o no es, ¿verdad? Y los precios, pues los dueños no están, pero miren, la calidad de ejemplar es mi raza. La calidad de ejemplar es de primera que encontramos, ¿verdad? Aproximadamente, yo digo que por el parcito fácil te andarán pidiendo un aproximado de unos 65, de 60 a 65 mil pesos. Aproximadamente, ¿no? Por la calidad y que están de buen ver, ¿no? De buen tamaño se ven, miren. Esos animalitos, yo le calculo que estarán unos 650, 700 kilitos aproximadamente. Se ven bastante anchos, ¿eh? ¿Eh? Se ven chulos y se ven tiernos, ¿eh? Se ven tiernos, no se ven muy viejos estos animales. Máximo unos 2, 3 añitos de edad. 2 y medio, 3 años de edad aproximadamente, ¿verdad? Para que vean la calidad de ejemplares que entraron hoy aquí al baratillo de San Miguel, Etla, Oaxaca. Recuerden que es todos los días miércoles de cada semana. Para toda la razón a que le pueda interesar venirse por aquí, mi gente, ¿verdad? Miren, una chulada de ejemplares. Excelentes animalazos de primera, mi raza. Punté por el precio de estos animalitos, miren. Están en 70 mil pesos mexicanos el par, ¿eh? Por los dos. Más o menos vienen saliendo a razón de 35 mil pesos cada uno de estos ejemplares, ¿verdad? 70 mil pesitos mexicanos, por ahí casi unos 4 mil dólares, si no me equivoco, por los dos, ¿verdad? Pura cajeta, pura chulada, mi raza. Es una yuntita, mi raza, este animalito y ese. Por este animal, por este, este parcito animalito están pidiendo 46 baros, ¿verdad? A tratar a negociar más o menos, vienen saliendo a razón de 23 mil pesos cada uno aproximadamente, que son, ¿qué será? Como unos, unos 1,300, 1,400 dólares aproximadamente, ¿verdad? Pero bueno, ahí te voy a poner la conversión, más o menos, que está como ya en 18 el dólar. Ay, para que te des más o menos una idea. Y te voy a estar poniendo los números telefónicos de los amigos. Recuerden que es este y ese animalito, ¿verdad? Ya dije, ya mencioné el precio, en cuánto más o menos está. Son dos animalitos tipo brahman, ¿verdad? Ese es un poquito más blanco y este, ¿verdad? Este es un poquito más gris. Ya están de muy buen tamaño, son toretitos ya chulitos. Yo le pongo que ya estarán pesando un poco más de 400 kilos. Ya se ven bastante, bastante grandecitos, mi raza. Este es el otro, mi raza. Este se le ve un poquito más de estructura, ¿verdad? Más de genética este animalito, ¿verdad? Chulada, miren. La estructura de este pescuesote. Miren, la cabeza, oreja y todo, ¿no? Se ve muy bonito. Recuerden, 46 varos a tratar. Nos comentan por ahí los camaradas, ¿verdad? Más barato que la carne de gato ya no se puede. Más o menos a razón de 23 varos sale cada uno de estos ejemplares. Ese y el de allá, la yuntita. Por este está pidiendo, si no me equivoco, 36 varos. Este es un animalito gordo ya. Miren, animalito ya. Ahora sí que para la botana, miren. Ah, para que le vean los cuartos traseros, la estructura, el pescuezo. Miren, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta a este animalito, ¿verdad? Miren, así se ve este pescuesote que trae una chulada de animalote de primera, mi raza. Animalones de primera. Recuerden, 36 varitos y la otra, 46 varos, ¿verdad? Pero recuerden que todos los precios se tratan y se negocian aquí en el Tianguis. Los puedes tratar y negociar. Esta es una becerra. Y este es otro toro gordo, ¿verdad? Pero pues no sabría decirte los precios porque de estos sí no encontrarían los dueños. De estos vamos a ponerte los números telefónicos en pantalla. Y para el gente que le pueda interesar, pues les pueda regalar una llamadita. Recuerden que miércoles de Tianguis ganadero aquí en San Miguel, Etla, Oaxaca, México. 9, 51, 550, 77, 24, vale. Nos encontramos por aquí un parcito de vacas lecheras, mi raza. Recuerden que aquí en Etla le dicen la capital mundial del quesillo o queso Oaxaca, mi gente. ¿Verdad? Aquí producen mucho de este lácteo, de este quesillo, ¿verdad? Queso como le conocemos por ahí, ¿verdad? Entonces, por tal motivo, por eso entran animalitos como de este tipo, ¿no? Que es la vaca holandesa, la vaca Holisen, por ahí. La gente que no sepa. Estos animalitos aquí, no sé, no sé en otros países, en otros estados, que tan caros sean. Pero aquí no son muy caros, ¿verdad? Animalitos como estos, depende si están en producción de leche o si ya van como para la carne, ¿no? Pero aproximadamente por una vaquilla como esa, una vaca de ese tipo, andará sobre mucho unos 18 mil pesos. A lo mucho tal vez, ¿verdad? Sí, depende también, como les dije, ¿no? Si es para carne, si es para leche, qué tan producción de leche tenga la ubre, ¿no? La genética que traigan estos animalitos, ¿verdad? Pero aproximadamente así están. Hay animalitos que encuentras desde más o menos 13 mil, 14 mil, 15 mil pesos, ¿verdad? Pero yo creo que esta sí ya vaga un poquito más, como 18, unos 20 mil pesos aproximadamente, ¿verdad? Porque se ven bastante grandecitas ya. Se ven bastante anchas, se ven cárnicas, se ven grandes, mi raza. Es como informativo lo que te estoy diciendo. Recuerda que es informativo porque a veces no encontramos a los dueños de estos ejemplares, de estos animalitos. O a veces ya están vendidos y nomás están aquí pues amarrados, ¿no? Y miren, este es otro animalito que encontramos de primera, miren. Un tipo bramita blanco, se ve, se ve muy bonito, se ve chulo. Y otros animalitos más, ¿verdad? Unas vaquitas lecheras, becerros, entre otras cosillas. Vamos a andar grabando otro poquito por aquí. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Ya vimos un suicito también de primera, un chulo, unos sarditos negros, becerros, unas vacas. Te voy a hacer un zoom a esa. Miren esa vaca. ¿Ven? La ubre que trae es creo que una cruza como con sardo negro, si no me equivoco. Un sardo negro con no sé qué otra raza. Pero miren, excelente producción de leche y ese ejemplar que está ahí al lado, miren. Vamos a tratar de grabarlos un poquito mejor. Estamos viendo aquí las características de este ejemplar. Como les decía, creo que trae una cruza ahí como con sardo negro, me raza. Pero miren, miren esto, esto es lo sorprendente. Lo bueno de por sí, el sardo negro yo he visto que es un poquito lecherito, ¿eh? Yo he visto que es un poquito lecherito, pero con una cruza, con alguna vaca más lechera, pues ya te salen esos resultados, ¿no? Se ve con bastante ubre, con bastante leche este animalito, ¿verdad? Miren, y pues cuando haces cruzas con animales de estos cebuinos, lo que haces es adaptación al clima tropical, ¿no? Al trópico, a los climas calientes, ¿no? Una chulada, mi raza. Y este ejemplar, un sardo negro por aquí, miren. Un tipo sardito negro, sí, sí, el sardo negro, la breja la trae negra. Y otros ejemplares más, ¿verdad? Becerros, de todo encontramos. Vamos a ver qué encontramos. Miren, miren mi raza, esta ternera de primera. Una chulada de ternerona, ¿verdad? Échamelo, yo lo repito. 9, 51. 9, 51. 5, 44. 5, 44. 0, 2, 78. 0, 2, 78. ¿Cuánto hijo costaba? 20. ¿Esta? 28,5 la damos. 28,5. Vale. Miren mi raza, vamos a grabar esta chulada de, pues, ternerona, ¿no? Yo digo, porque parece que creo que no ha tenido ninguna cría. ¿Ya? Nueva, ¿no? Nueva, nueva, miren. Brahma. Brahma en blanco, Brahma en gris, como se le conoce, ¿verdad? 28 varos. Pero miren la calidad de este animalito, bueno, está de primera, ¿eh? Miren. Las piernotas, los cuartos, traseros, una chulada, mi raza, de los mejores animalitos que encontramos, ¿no? La calidad, esto es calidad, miren. Ya te, cuando la cruzas te va a sacar unos animalitos de primera. Miren. Miren. No, hombre, pura cajeta. Chula, bonita, un animal más o menos, mucho de unos dos añitos. Y medio, aproximadamente. Mucho, mucho. Aproximadamente. Se ve tierna, se ve muy bonita de calidad. Recuerden que el baratillo, la plaza es todos los 10 miércoles de cada semana aquí en San Miguel, Itla, Oaxaca, México, ¿verdad? En pantalla te estoy poniendo los números telefónicos del amigo para que si te interesa este animalito, le puedas mandar un mensajito, una llamadita. Recuerda que estamos en el Estado de Oaxaca. Estado de Oaxaca, miren, por este animalazo de primera, de los mejores que encontramos aquí en el baratillo, ¿verdad? Pura calidad, mi raza. Miren, mi raza, este ejemplar de primera. ¿Cuánto por el suizo? Barato, por ti, 55. ¡Ah, manche! Miren, este animalito, mi raza. Animalito de primera, miren. Se ve muy bueno este ejemplar. Hay para la gente que sabe un poquito más, que conoce más de un poquito de esta raza. ¿Qué raza creen que sea? Yo digo que es suizo, ¿verdad? Un suizón, miren. Pero miren las características de este ejemplar. Se ve bonito, se ve de primera, mi raza. Miren, tierno. Un toretito más o menos que un añito, un añito y medio aproximadamente. Miren, y miren las ancas, los cuartos traseros de este animalito se ve de primera. Pónganle precio a ustedes, ¿cuánto creen que valga un animalito de estos? De estos pocos se ven, ¿eh? De estos pocos se entran. Recuerden que aquí, en Valles Centrales de Oaxaca, entra mucho lo que es Ardo Negro, Braman Gris. Lo que principalmente, ¿no? Ganado de las razas cebuinas. Pero este entró, ¿verdad? Por aquí, miren. Un tipo suicillo. ¿Verdad? Pero miren cómo se ve este animalito. Yo digo que es como suicillo. No conozco mucho de estos de primera. El precio se andará, yo pongo que... No sé si lo quedará como para sementalito. Andará como unos 40 mil pesos, tal vez, ¿verdad? Unos 40, 50 mil pesillos mexicanos aproximadamente, ¿verdad? Y vamos a grabar los otros animalitos que están por acá, ¿verdad? Animalitos de primera, miren. Como este, miren. Este es un animalito engordadito, miren. Un tipo bramita. Un bramilla gris, pero miren cómo se ve este. Está chulo, ¿eh? ¿Cuánto pides este? 26 baros. Dice el amigo, miren. 26 mil pesitos mexicanos. Yo creo que ya le andará pegando unos 400 kilitos aproximadamente, mi raza. Ya se ve. Está bien ancho, pelado. Vamos a ver el frente, miren. Que le vean ustedes la estructura, el pecho de este animalito, miren. Miren. Y es manso, ¿eh? Miren. Es mancito, pelado. Tierno, ¿eh? Ahora sí que carnita de primera para la gente que lo ocupa para ese tipo de cosas, mi raza. ¿Verdad? Por ahí escucharon ya el precio. Vamos a ver si le ponemos medios de contacto de los camaradas. Para que la gente que quiera adquirir unos animalitos de estos, pues se pueda contactar aquí con los amigos. 9, 51. 9, 51. 1, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 9. 5, 9. 5, 9. ¿Y del ese de allá, no lo traes? Sí, es el mismo del suelo. Qué relojado, aquí andamos con el compa Hunter. Y era nada más que chulada de becerrada, nos encontramos el día de hoy. Becerritos desde 7,500. Ese canalito que ven por allá. Este de acá más chulito, 8,500. Estos de acá en medio, me parece que pedía 10,500. O 12, me parece. Y de este lado, 15,000, 16,000 pesos. Este sardito, miren nada más que chulada. Una belleza de becerrada, hombre. Para que te lo lleves para tu casita, lo acabes de engordar, lo crees. Buscas tantito. Y pues bueno, envío gratis. Flete gratis, dice aquí los compas. No, hombre, no sé, pero pues aquí te vamos a dejar el número de contacto para que le mande mensaje. Le marques 200, dice aquí el jefe. 200 las paletas, todas las paletas, 200 pesos. 200 viajes cada día. Ah, 200 es el flete, dice el compa. Ah, hombre. Está bien. Está accesible aquí cerquita, aquí en los valles centrales. Me imagino que si ya es más lejitos, obviamente un poquito más. Ahí te pones a mano con los compas. Y pues bueno, una chulada de becerrada que nos encontramos aquí en el baratillo de San Miguel, Guelache, Etla, Oaxaca. Y pues bueno, se pone todos los días miércoles a partir de las 7 de la mañana. Buena chulada. Miren, estos son otros animalitos, mi raza. Esta es una ternerona por ahí de primera, miren. ¿Cómo se ve este animalito perrón, miren? Miren, bien gordito de primera, mi gente. Una chulada, ¿verdad? Para la gente pues que luego anda buscando o nos pregunta dónde encontrar de estos animalitos. Miren, nos encontramos esta, esta ternerita. Ah, se ve tierna, ¿no? Más de unos, creo que nueva, no ha tenido crías. Se ve excelente. Y este caballito. Miren, nos encontramos este animalito también. Por este animalito están pidiendo 15 y medio, nos comentan por ahí. Recuerden que todos los precios se tratan y se negocian, ¿eh? No son precios fijos. Un animalito de más o menos como de 1.45 a la altura aproximadamente. Este colorcito, si no me equivoco, va a ser como torrillito. Más o menos, torrillito. Las crines las traen treveradas, ¿verdad? Izquierdas y derechas. Miren. Y se ve, se ve, creo que debe ser medio nuevo. No se ve muy viejo, unos 3, 4 añitos de edad aproximadamente. Más o menos unos 800 dólares, cringos americanos, para la raza que nos ve en Estados Unidos y de otros países, mi raza. Mi raza, nos encontramos por aquí en una corraleta del compa Méndez, para la gente que lo conoce o que quiera animalitos de estos. Miren, encontramos por aquí pura cremita, pura chulada de primera, miren. Animalitos desde 12,500 pesos mexicanos, aproximadamente unos 680 dólares, 650 dólares más o menos, ¿verdad? Haciendo el cálculo por ahí. Miren, son puros brahman, brahman gris, ¿verdad? Brahman blanco. Pero miren la calidad de estos bonitos animalitos, ¿verdad? Puro becerrillo de primera. Recuerden que la calidad, pues, la calidad cuesta un poquito más, ¿no? La calidad siempre es mejor valorada por aquí, miren. Este está muy bonito, ¿verdad? Esa tonalidad de ejercicio. Y este blanquito también está de primera, mi raza. Y es mansito, miren. Ahí lo está tocando el compa Rulo. El compa Rulo del rancho a la ciudad, ¿no? Eh, tratamos de dar la vueltecita a su rancho, ¿verdad? Vamos a dar la vueltecita por acá. En pantalla te estoy poniendo el número telefónico del amigo. Para que si te interesa alguno de estos animalitos, pues, les puedes mandar un mensajito. Les puedes mandar, llamar por teléfono. Recuerda que el amigo cuenta con unos fletecillos por acá cerca, ¿verdad? O si quieres animalitos a otras partes, puedes comentar con el amigo ahí. Si conoce algún fletero, ¿verdad? Que viaje, por ejemplo, al estado de Puebla o a otros lugares. Porque ellos conocen un poquito más, ¿no? Se relacionan un poquito más con la raza que a veces envía o lleva animalitos a otros estados, mi raza. Pero miren, la calidad se ve excelente, se ve muy buena, ¿verdad? Y vamos a grabar otros animalitos que se ven por acá. Ya nos estaba comentando un amigo. Estos van para Tehuacán, Puebla, nos comentan, ¿verdad? Vienen de Tehuacán, Puebla a comprar aquí animalitos, ¿verdad? Por ahí las plazas. Es el día sábado, nos comentan. La placita. Es el día sábado para la gente que también quiere ir por allá. Saliendo de la pista, dice, a un lado de Tehuacán, Puebla, los días sábados. Por ahí saluditos a toda la raza que nos ve del estado de Puebla. De las diferentes partes de Puebla. Y vamos a ver si vamos en estos días también a las placitas de por allá. Estamos aquí en otra corralaitita, miren. Grabando puro animalito de primera, mi gente, ¿verdad? Los bramita gris, los blancos y sardos negros. Algunos cruzadillos, hay como tipo suicito por ahí. Como este chiquitío, ¿verdad? Los precios, pues, hay de diferentes precios. Yo creo que están como desde 6,500 pesos en adelante. Hasta tal vez unos 13, baritos. O sea, aproximadamente 13, 500, 14 puede ser. Hasta un burrito nos encontramos un animalito más o menos de 3,000 pesitos. Y recuerden que todos los precios se tratan y se negocian, ¿verdad? Miren, vamos a grabar. Tan bonitos, ¿eh? Tan chulos estos. Ese rojito también está muy bueno, ¿eh? Animalitos de muy buena estampa. Animalitos que se ven que van a tener un buen desarrollo. Miren, ahí le estamos dando la vueltecita. Una visita panorámica para que los vean bien ustedes. Miren, amigos, recuerden que hoy miércoles de Tianguis Ganadero. Aquí en San Miguel, Etla, Oaxaca, México. Todos los días miércoles. Ahí por la razón a que le pueda interesar venirse a dar su vuelta, a comprar, vender. Estos animalitos los traen de aquí, de Tlacolula, Oaxaca, México. Mañana jueves en Cuilapan. Viernes en San Antonio Castillo Velasco. Y domingo por ahí en Tlacolula, ¿verdad? Se hacen las placitas donde llevan este tipo de animalitos. Donde llevan estos animalitos. Y por ahí para la gente que le pueda interesar. Te voy a estar poniendo los números telefónicos de los amigos. Ahí para que les puedas regalar una llamadita, un mensajito de WhatsApp. Te contactes con ellos o si quieres más animalitos. Otro tipo de animalitos también, ¿verdad? Te los pueden conseguir. Pero solamente que sean seguros los tratos. Porque a veces... No más. Me han comentado. Me han comentado que los vacilan. Los vacilan que quieren animalitos. Y al final de cuentas no se animan con estos, ¿verdad? Pero miren, ahí está. Pura calidad, mi raza. Pura calidad. Vamos a grabar otros animalitos. Luego por ahí a veces encontramos las mulitas, los burritos, ¿verdad? Y vamos a darle un último vistazo a lo que es este burrito. Más o menos desde 3 mil pesitos mexicanos. Por ahí, miren. Un animalito. Miren. Un animalito muy manso, miren. Tiernito. Miren. Como para mascotita. Hay para la gente que quiera una mascotita de estas. Miren. Mancito, miren. Se regala al burro en compra de todos los burritos. ¿Y cómo camina, miren? Se regala al burro en compra de todos los burritos. Sí, ya ven. Se va de pilón el burrito. Si quieres todo el lote, dice, miren. Se va de pilón el burrito. Si te llevas todo el lote de becerros, te regalan ese, miren. Ahí para que lo tengas de mascota. De hecho, dicen que los burros son animales muy protectores en los rebaños, ¿eh? Avientan los coyotes. Es un animal. Este animal no le tiene miedo a nada, ¿eh? Y rebuznan, muerden. Brutal. Así es que también lo puedes tener como un perrito guardián. Si requirieras uno, ¿verdad? Además, es control de, por ejemplo, comen mucho lo que es el guisache. Los descascaran, los pelan. Este tipo de animalitos. Controla ciertas árboles, ciertas malezas también, ¿verdad? Si quisieras alguno de estos. Si no me creen, búsquenlo ahí en Google. En el YouTube. Si no me creen que esto es un animalito. Como si tuvieras un perro guardián, ¿verdad? Pero en el caso, pues, para los animales, ¿verdad? Mucha gente los utiliza en las manadas, ahí, para proteger sus rebaños. Nos encontramos un animalito de primera. Una mulita, ¿verdad? Un lucerito en la frente, miren. Bien cortadita. Miren, ahí está el animalito. El amigo nos comenta que por esta chulada está pidiendo 25. ¿Ya de arado o monta? Ya es de trabajo, dice el amigo por acá, miren. Hay para toda la gente que le puede interesar este animalito, ¿verdad? 25 mil pesos. Más o menos hay unos 1,320 dólares aproximadamente, mi raza, miren. Vamos a echarle un viscazo por aquí. Que la vean bien ustedes. Bien y bonito, miren. Un animalito como de 1,47, más o menos a la cruz. Casi 1,50. Aproximadamente, ¿verdad? De trabajo este animalito. Se ve muy bonita, ¿eh? Bien recortadita. Le brilla el pelo. Una chulada animalito. Recuerden que solamente aquí en los tianguis ganaderos. Este es el contacto del amigo que trae siempre las mulas, ¿eh? Para toda la raza que le pueda interesar. Te voy a poner el número telefónico. Y para que les pueda mandar un mensajito. Ya sea que tenga estos. ¿El viernes van a caer otras? Y ahí la vamos a echar, ¿eh? Vamos a darle la vueltecita. Y el viernes, por ahí vamos a tratar de grabarte unos animalitos de primera, mi raza. ¡Gracias! ¡Gracias!